Bienvenidos a una cata más de Baja Wines, cata de viernes, viernes 4 de diciembre, ya se nos fue el año, y estoy con un querido amigo, el director general de Baja Brewery, que lleva toda la parte comercial, Fadi El Masir, ahí va, ahí va. Bienvenido a otra cata en vivo con Baja Wines, y hoy amigos es una cata única, la verdad es que estoy bien emocionado por dos cosas, número uno, felicidades, es aniversario de Baja Brewery, el día de hoy lo estamos celebrando, lo estamos haciendo desde Baja Brewery, desde San José del Cabo, y también porque es la primera vez que vamos a hacer una cata de cervezas y vinos con el mismo plato, entonces vas a tener la oportunidad de aprender muchísimo, de adentrarte en este mundo de la cerveza artesanal, que Baja Brewery son expertos en hacerlo, también Baja Wines tenemos ya una relación de más de dos años con ellos, distribuyentes aquí en la Baja California sus cervezas, entonces pues sí, más que amigos, somos amigos, socios comerciales, partners, en fin, tenemos esta gran relación comercial y de amistad, y le voy a ceder el micrófono al buen Fadi para que nos platique un poquito de cómo nace Baja Brewery, sus restaurantes, y ellos cómo se le serían. Fadi, gracias. Gracias por la invitación y gracias por acompañarnos todos el día de hoy. Bien, sí, cumplimos 13 años exactamente el día de mañana, pero vamos a celebrarlo hoy, nuestro 13º aniversario. Ha sido un placer trabajar, tengo 5 años trabajando aquí en Baja Brewery, y se apertura hace 13 años, el fundador es Jordan, viene de Estados Unidos, pero hace 16 años y vio en cabo el lugar perfecto para hacer su sueño realidad, que era hacer cerveza y buena comida para que todos puedan de esta zona, pues, degustar buenas cervezas. Y se abrieron juntos restaurantes y cervecerías, ya que, este, pues, la cerveza tiene su punto de venta para que la gente lo pueda disfrutar aquí mismo en su restaurante con diferentes platos. Se fundan, son hermanas, por decir así, y se fundan el mismo día, en el 2007, 5 de diciembre del 2007, que cumplimos 13 años. También tenemos dos cantinas más, bueno, ahorita por el momento tenemos una sola más en San Lucas, en el rooftop de un hotel, de Cabo Villas, ok, y ahí también pueden disfrutar todas. Hermoso, con una vista apreciosa. Si tienes que ir en el Cabo, si está en el Cabo, tiene que ir allá, es hermoso. Este, tenemos, comenzamos haciendo, este, cuatro cervezas, para comenzar al abrir el restaurante, que fueron la Cabotilla, que es una Blown Ale, la Peggy Roja, que es una Red Ale, o una Charlie Brown, que es una Brown Ale, y tenemos la Peyote, la muy popular Peyote. La Maravillosa, todas maravillosas cervezas. Y fuimos agregando al menú muchas más cervezas, hoy contamos de línea, con ocho estilos diferentes, más las cuatro de temporada que hacemos al año. Bueno, tengo que decirles, amigos, que este session que ellos hacen son espectaculares. Es una cervecería que está aquí mismo y les permite a ellos hacer, diseñar y experimentar con lo que quieran. Ya hicimos una colaboración Baja Wines con Baja Brewing, una cerveza que quedó maravillosa. Incluso se le pusimos chile pasilla, espectacular. Pero también han hecho unas cervezas con mango, con maracuyá, en fin, con cualquier cantidad de sabores. Y platicaba yo con Fadi antes de empezar la tradición, amigos, que a mí lo que me gusta mucho de la cerveza Baja Brewing es que para los que nos gustan las cervezas artesanales tipo Ale, nos gustan mucho los Ibux, este grado de amargor internacional o unidades de amargor internacional con sus siglas en inglés, IBU, que tengan una buena presencia. Y es lo que Baja Brewing logra sus cervezas, sus Pale Aids y sus IPAs y sus Session IPAs tienen un alto contenido de amargor que a los que nos gusta la cerveza artesanal con personalidad o carácter, eso es lo que Baja Brewing nos da. Hay otras cervezas artesanales en el mercado que no dejan su cerveza con tanto contacto con el lúpulo, por decirlo así, para extraer tantos de estos sabores, estos niveles de amargor. Y Baja Brewing lo logra muy bien. Hoy en día no nada más es la cerveza de la Baja California, también es una cerveza que se encuentra posicionada ya de manera regional en los estados. Platican, nos Fadi, ¿dónde está Baja Brewing, por favor? Pues sí, muchas gracias. Es muy importante saber también que para lo del lúpulo tienes que también balancearlo muy bien con malta, ¿ok? Para que haya un balance perfecto entre el sabor a malta y el lúpulo y el amargor que tenga presencia y que no sean cervezas planas, por decir así. Entonces tengan este mismo entre malta y lúpulo que va muy bien. Bueno, nosotros comenzamos hace 13 años, comenzamos solo aquí en la Baja, después fuimos a la Baja California, y que hace 3 años inauguramos una planta ya, ya embotellamos y matamos para todo el resto de la república y para exportar a Estados Unidos y otros países. al sol de hoy, pues distribuimos lo que es en Jalisco, Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, tenemos en Monterrey, tenemos en Cancún, y siempre a través de otros distribuidores, pues se lleva a lo largo de, hasta Oaxaca tenemos, entonces a lo largo de toda la república. Y espero que cuando necesiten que nos puedan encontrar. Pues llevando el nombre de la Baja a la República Mexicana, también exportan a los Estados Unidos y están creciendo también a otros países. Es bien importante, una cerveza mexicana artesanal de la más alta calidad. Yo, si no lo has probado, te invito a que la pruebes Baja Wines, distribuidor exclusivo de esta gran marca, que sigue creciendo con un éxito rotundo. Y bueno, pues ahora, de aniversario, pues vamos a probar grandes platillos, la comida de los restaurantes que están enfocadas tan específicamente para ser manidadas con la cerveza. Y es una gastronomía que, digo, no están inventando el lío negro, las mejores hamburguesas, las mejores pizzas, las mejores alitas de pollo, los mejores sándwiches, gran comida para compartir con la cerveza artesanal, que brille la cerveza artesanal, pero con una comida que está hecha con el corazón, un horno de leña para ser una de las mejores pizzas de todos los campos, que tienen que venir y probar y degustar de manera extraordinaria. Entonces, amigos, el día de hoy, pues vamos a empezar con la primera cerveza de la Guapasaya una vez para que nos permites un poquito de ella. Vamos a pasar con la maravillosa surfa. Ok. Un paso a tu libro. Así es. A ver si pueden ver acá, para que vean la queta, es esta que te mandan. Bien, a ver. Aquí, la surfa. Adelante. La surfa es una lague, correcto. Sí, señor, es nuestra última, única, gracias. Gracias. Esta es una cerveza, amigos, para los que no sepan mucho del tema de cómo se hacen las cervezas, las categorías, prácticamente existen dos unidades de cervezas, que son las lager y las lager. Lo que cambia mucho en el estilo de la cerveza es el proceso de la fermentación. Las lager tiene una fermentación de fondo, que quiere decir que los granos se van a ir al fondo del tanque y de ahí van a empezar a fermentarse. Las ales son estas cervezas que manejan estos lúculos tan deliciosos y es una fermentación alta. O sea, en la parte superior del tanque es donde se lleva a cabo esta fermentación. Las ales tienen el mayor contenido de lúculo y de amargor que las lager. Y dentro de la familia de las ales tenemos las Indian Pale Ale. Esta cerveza ya tan famosa en el mundo que se descubrió por adherirle lúculo a la cerveza como conservador para que se mandara la cerveza desde Inglaterra hasta la India. Y entonces, de ahí el nombre de Indian Pale Ale. Entonces, estamos probando en este momento es una lager, fermentación a nivel bajo. Y es lo que conocemos nosotros como las cervezas más populares. Todas las cervezas industriales que conocemos son lager, cervezas claras como se llaman. Y esta es la versión lager de Baja Brewing. Practícanos un poquito de ella. Muy bien. Nuestra surfa lager es nuestra única cerveza lager que manejamos de línea. Comenzamos hace tres años haciéndola y pues de verdad, ¿por qué? Porque como dice Juanma, la fermentación es en el área de parte baja del fermentador, para la redundancia, pero el tiempo de fermentación es mayor que las EO, duran hasta dos meses en fermentar. Entonces, es un proceso muy delicado y pues ocupó mucho tiempo. Entonces, era un poquito más complicado. O sea, adquirimos dos, gracias, dos fermentadores nuevos, más grandes, y obtuvimos el espacio y el tiempo para poder hacer esta cerveza. Ah, magnífico. Porque ya ven, amigos, esta cerveza con un color, es el color más claro de lo que tiene Baja Brewing. Totalmente dorada, es una cerveza que nos filtramos para poder tener más sabores, más limpios. Saludos, amigos. Saludos a todos ustedes. Una cerveza muy ligera. Hay una cosa que me encanta y quiero hacer, este, por favor, si yo tengo una postradita de entrar. Amigos, quiero dejar en claro una cosa bien importante. La cerveza surfa, a pesar de una lager, no esperen que va a saber tan ligero como las cervezas industriales. Me encanta bien esta lager, porque es una cerveza, repito, con personalidad. Se siente, es una cerveza de cuerpo medio, no es cuerpo ligero. Si tú eres de los que les gustan las cervezas extremadamente ligeras, como la gran mayoría de las marcas que se encuentran en las tienditas de la esquina, esta no es para ti. Esta es una cerveza con personalidad, esto es una lager deliciosa, con mucho sabor. Sabe más allá que agua con alcohol, te da sabores frutales en boca, muy interesantes. Muy maltosa también. La parte maltosa también, exacto, de pan brioche. Correcto. No, de levadura. Muy agradable. Y entonces, esto es la belleza de las cervezas extremadamente. Son cervezas mucho más complejas y sofisticadas que las cervezas industriales. ¿Por qué? Porque están hechas con cuidado, con tiempo. Y esto permite la extracción de muchos sabores que hoy no van a tener. Y además son mucho más benéficas para el organismo. Son más alimento que las otras. No tienen aditivos químicos. Ni granos transgénicos. Correcto. Todo ese tipo de cosas. Los amigos beban cerveza personal mexicana y especialmente beban Baja Brewery. Y aquí mi querido Paddy nos preparó unas tostaditas deliciosas. ¿Qué mejor empezar, señores? Estamos en Los Cabos, estamos en la playa, estamos en el mar. ¿Qué es mejor empezar? Yo digo que el mejor amigo del marisco es la chela. Siempre la cerveza ha sido el mejor amigo del marisco. Y aquí tenemos unas tostaditas deliciosas de varios tipos de ceviche. Un ceviche de camarón, un ceviche de atún, un ceviche de pescado verde. Y también la parte del vino, que es la que me corresponde a mí, lo vamos a maridar con el vino ideal para empezar toda la celebración y toda la comida. Que es un vino espumoso, en este caso es un proseco. De la vinícola Mioneto, fundada en 1887 por Francesco Mioneto, allá en la parte de Valdoviadene, en el Trevenetzi, en Italia, el noroeste italiano. Esta vinícola que hoy en día es sinónimo de proseco a nivel mundial. Y ha sido tan famosa que el grupo Genke, el grupo de vino espumoso más grande del mundo, que también compró Freshenet. También adquirió Mioneto, logrando ser todavía más grande como el grupo de vino espumoso de alta calidad más grande del planeta. Entonces, pues vamos a jugar con estos sabores. Por favor, buen provecho, vamos a empezar con esta tostadita que se ve maravillosa. La cerveza, vamos a ver con la chela, primero. Perfecto. La belleza de la cerveza, amigos. ¿Por qué es que nos gusta tanto la cerveza con el marisco fresco? Muy sencillo. Limpia el paladar. Te refresca la misma frescura que te da el marisco, el ceniche. La sientes con la cerveza. Para empezar, esta fría, te refresca el paladar. La parte burbuqueante también te baja el pH de la boca. Y cuando tienes una cerveza artesanal con este sabor, con esta delicia, también hace que el ceviche explote los sabores del ceviche. Entonces, ayuda a reafirmar la presencia del alimento que estás teniendo para usar los mariscos. No va a cargar en ningún momento el sabor de los mariscos. En este caso, pues, el ceviche de pescado es nuevo verde. Yo tengo aquí atún super fresco con aguacate y chile serrano. Qué delicia. Qué delicia. Yo quiero acatar, perdón, porque no soy mucho de vino. Ok. Estoy probando y este, de verdad, está muy rico y también va muy bien con estas tostadas. De verdad, está un sabor muy ligero, por decir así. Yo creo que va muy bien con esto. Bueno, a veces el proceso, amigos, el proceso, acuérdense, está elaborado bajo el método Charmat. El método Charmat no es el método Champenois o el método tradicional. Este es un método que se descubrió justamente en Italia. Mionetto fue precursor de este procedimiento en 1985. Y es una segunda fermentación, pero en tanque de ser no oxidado. El proceso Champenois es una segunda fermentación en botella. Esto es lo que se hace, la Champagne o el Cava Español. Y aquí no. Aquí lo que se hace es que una vez que ya tenemos el vino, el vino blanco ya logrado, aquí en este caso no hay contacto con la cáscara, se prensa la uva, se saca el jugo y se fermenta. La hora es que ya tenemos el vino, en ese mismo jugo adherimos otra levadura especial que va a atacar el alcohol. Y lo que va a hacer es que el taque está cerrado y el gas carbónico se queda atrapado. Y entonces así es como se crean las burbujas. Esto le da más frescura al vino. Lo hace un vino, lo deja más frutal, lo deja más fresco. No dulce, cuidado. Es seco, pero más fresco. No tan, de no tan cuerpo como el Champagne. El Champagne es un vino que tiene por lo menos 36 meses de acercamiento. Y estos no, aquí nos vamos a 15 meses. Entonces es un vino mucho más fresco y agradable. Ok. 15 meses de acercamiento. La cerveza dura 3 semanas. 3 semanas las ale y 2 meses las laguerias. Pero aquí estás hablando de unos tanques gigantes. Entonces, imagínate, para poderle dar ese volumen de burbuja, es bien importante. La parte de la manzana, se siente mucha manzana fresca. Esta manzana verde, a mí me da parte de durazno. Es muy floral. Este es específicamente el Sergio Mioneto blanco. Este es UQB. Este está por denominación. El Prosecco tiene que tener 85% de la uva glera, que es la uva con la que se hace el Prosecco. Hoy en día la uva Prosecco. Y el 15% adicional es una mezcla de Pinot Grillo y Chardonnay. De este vino. Un vino maravilloso. Vino ideal como aperitivo. Ideal con el marisco fresco como estamos probando hasta el momento. Bien frío en la alberca, en tu casa, ahora para las fiestas navideñas es extraordinario. Con el pavo va maravillosamente bien. Entonces, por eso estamos tratando. Y siempre me gusta a mí, por lo general, empezar, si tengo la oportunidad, empezar con burbujas. Porque es el mismo efecto de la cerveza. Son dos productos con gas carbónico en boca. Que entonces lo que hacen es que te limpian el paladar, no te cansan y constantemente te ayudan a que sigas queriendo comer y disfrutar de tus alimentos. Entonces, amigos, una belleza. El mioneto y la surfa. Y es una lager de Baja Burry. Es la única lager. Sí, la única que tenemos linda. Tiene 4.5 grados de alcohol. Pero igual tiene sus 20 IBU. Que es amargo que dice Juan Manuel que le gusta. Pues representativo de hacer una cerveza con cana que te da el mismo tiempo. Que maravilla para Jimentiena. Las otras cervezas Lager tienen 4, 5 IBU. Máquina, esa es una belleza. Pero sigue siendo fresca. O sea, aparte del amargor sigue siendo una cerveza fresca que te puedes tomar 4, 5, 5, 5, 5. Pero recordemos que ese amargor es un amargor de frescura. Sí, correcto. En México siempre las palabras amargor lo tomamos con negativo. Correcto. Y en la etnología es todo lo contrario. Hay muchos productos como el champán, el cava, ciertos minutos de años. Que son maravillosos ríos de amargo. Tienen una amargor agradable de frescor. Pero recuerda, acidez y amargor son sinónimos positivos cuando hablamos de cervezas y de vino. Correcto. Porque te refrescan tu paladar. Es que te ayuda a controlar y distribuir el pH que tienes en tu boca. Tus papilas gustativas las lavan de una manera positiva. Y entonces te prepara para poder seguir cantando cosas nuevas. Para ser vivos y último mordida en mi tostada que en serio está maravillosa. No sé si quieres la de camarón compartir o la dejamos para más tarde. La de camarón la dejamos a ratito. Después de la traducción. Vamos a pasar, amigos, a una de las cervezas Insignia de Baja Brewing. Esta es su IPA. Se llama Ayayay. Platicamos un poquito de esta cerveza. Felicioso. Este es mi, aquí es donde yo lloro de felicidad. Aquí en la descripción tenemos, dice, Entre amigos cerveceros platicando en la cantina, surge el grito de Ayayay, esta IPA bien mexicana, aromática y asombrosamente lúculosa. ¿Qué pasa con la Session IPA? Como comentó Juanma, las IPA se llaman Indian Pale Ale. Los ingleses crearon, por decir así, este estilo de cerveza para evitar que se dañara, ya que el lúculo tiene propiedades antisépticas y ayuda a la conservación de la cerveza. ¿Qué pasa? Que hay cervezas, normalmente se le agrega mucha malta, entonces tiene mucho alcohol. Y pues, es un cuento, dice, en Inglaterra, cuando la gente iba a comer, tomaba dos IPA con siete grados de alcohol, pues ya regresaban al trabajo todos ahí bailando salsa. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una cerveza que puedas tomarte varias sin necesidad de alcoholizarte, de tanto, por decir así. Entonces, hicimos una session, para una sesión, ¿ok? Para tomarte varias y que no te afecte tanto el alcohol. Hicimos esta Ayayay IPA con, como pueden ver, 4.5 grados de alcohol. Es una cerveza muy fresca, con aromas totalmente florales y culturales. A mí, cuando yo la pruebo, encontramos aromas amaracuyá, principalmente. A mí me explota ese sabor y aroma amaracuyá. Igual, con su presencia de alcohol, de amargor, perdón, tiene 60, entre 55 y 60 hay ríos. Entonces, es una cerveza con un toque amargor fresco, muy rico, con más flor y amaracuyá. Pues, qué delicia. Amigos, y vamos a acompañarlo. Miren esta belleza de plato. Unas brochetitas de camarón, que vienen acompañadas de un pesto verde, original, delicioso. Limón a la parrilla, limón amarillo a la parrilla. Sí, qué delicia. Este es el finger food que van a encontrar ustedes, si vienen a comer a Bajapurri. Además, es un lugar maravilloso, porque en las noches, ciertos días, tienen música en vivo, unas bandas que tocan espectacularmente bien. Se la van a pasar como nunca, comiendo una deliciosa pizza, una hamburguesa, unas alitas. Piden las alitas, están extraordinarias. Y si piden las chilosas, mejor, porque van a tomar más cheli, más cheli, más cheli. La música es maravillosa. Estamos en el mero centro de San José del Cabo. Este lugar tan hermoso, que no se lo pueden perder. Y el restaurante es hermoso. Este jardín está para donde estamos. Cada vez lo dejan mejor. La verdad es que los felicito. Este hombre no para de trabajar, que es lo que se lo he dicho. Y, en serio, es el lugar perfecto para venir, beberse una cervecita, tomarse, comerse una pizza, una hamburguesita, unas alitas. La van a pasar maravilloso. Y además, tiene unas cosas maravillosas que todas las cervecerías artesanales serias, perdón, ofrecen, que es la cata de las cervezas artesanales. Tú pides que se traiga a la casa y te traiga seis flights, seis cervecitas diferentes, para que tú las pruebes y decidas cuál es la cerveza que más te guste. Y de ahí en adelante, pégale para adelante. Una chulada, pues, mi querido. Adelante, provecho. Una de estas, sí. Por un poquito de esta mayonecita, que se ve muy buena. Sí, es un aderezo con mayonesa y limón, está muy rico. Como dice Huamai, y nuestros platos insignes, por decir así, son las hamburguesas, alitas y pizzas, ¿no? Pero además, en el menú, pues, contamos con cosas fancy, por decir así, cosas muy ricas, que puedes, este, explorar y probar con cerveza y vino correcto. Entonces, aparte de nuestras fuertes, porque si probamos unas Stout, esas Stout Packs, uff, todo. Qué maravilla. A ver, ¿y este vino qué tal? Vamos a ver. A ver, te probamos. Perfectamente. Son a la parrilla. Parrillado, sazonado y armado. El camarón. Sencillo. Ningún real. Puesto, camarón, parrilla, punto. A ver. La surfa, yo, es la cerveza que bebo, como lo hicimos ahorita, cuando recién llego, llegan tus invitados, lo vas a recibir con una surfa. Pero en el momento que te sientas, ya comienzo. Esta cerveza, en serio, es increíble. La, el aroma que tiene de fruta, es espectacular. La maracuyá, y con un poco de mango. es una cerveza sumamente tropical, deliciosa, que lo que te dices, por favor, es deliciosa, deliciosa, deliciosa. La boca es un ataque de fruta, de flores, bien balanceado todo, un cuerpo medio, a medio intenso, porque las cervezas también, las cervezas personales también las bebimos como el vino, en su intensidad de cuerpo, su intensidad en boca. Medio, porque vamos a cerrar el día de hoy, amigos, con una cerveza de cuerpo completo, que es como si ustedes estuvieran dando la mordida a un chocolate. Correcto. Entonces, una maravilla de cerveza, para los que nos gustan, es una cerveza. Es una cerveza de cuerpo medio, deliciosa, tropical, y floral. Bien redonda, bien balanceada, la surfa, tiene la acidez un poquito más presente, más elevada, esa es su tarea, así fue concebida, es una lager, es una cerveza, como si habláramos del vino, es un pino grillo, un sabino blanco, ¿no? Lo vamos a probar. Y esta, ya estamos hablando de un chardonnay, un chardonnay de cuerpo medio, ¿no? Que ha pasado ahí por barrica, de roble francés, no demasiada madera, pero que tiene ahí la autosidad presente, este, eso es lo que es esta Ayayay IPA de Baja Rurí, deliciosa, para acompañar, ahora si pillón con esta cerveza, en lo que me pongas, dentro. Es una maravilla de cerveza. Muchísimas gracias. Y ahora en vino, nos vamos a México, al Valle de Guadalupe, si estamos con una cerveza mexicana, pues obviamente, era importantísimo hacerlo con un vino mexicano. Hilo negro, el invisible sabiñón blanco, este gran vino, de esta vinícola mexicana, que tiene, a bien, a haber contratado, y tener como partner, a su enólogo, Daniel Lomberg, el enólogo más ocupado de México, el enólogo de Adobe Guadalupe, el enólogo de MB, y el enólogo de hilo negro. Y hace este sabiñón blanco, que tiene un toquecito, de garnacha blanca, o grenache blanco, en francés. Esta uva blanca, de alta acidez, famosa en España, y famosa en el sur de Francia. Es un vino, con acero inoxidable, 100% fresco, uva de altísima calidad, sabiñón blanco, toda de la propiedad de hilo negro, que es una vinícola muy joven, que empezó realmente, en el 2012, y entonces, pero, perdón, se ha venido posicionando, como una de las vinícolas, más jóvenes, con más crecimiento, año tras año, haciendo las cosas muy bien. El día de hoy, tienen tres vinos tintos, tienen este sabiñón blanco, y tienen un rosado, que está espectacular. Con eso, es lo que hace hilo negro, de la mano de Daniel Lomberg, y pues vamos a ver, cómo va, este sabiñón blanco. ¿Qué tipo de fermentación, tiene este tipo de? Esta es una fermentación, en acero inoxidable, es una pregunta muy interesante. Fermentación en acero inoxidable, la fermentación de este vino, es aproximadamente, unos seis días, en tanque de acero inoxidable, controlada, y, en el tema del sabiñón blanco, una parte pasa, en contacto con sus vías. Estas vías, que les he dicho amigos, la levadura cuando muere, así le llamamos las vías, el sur. Se quedan reposando ahí, hay un batonaje, un movimiento, para hacerlo turbio, que vayan bajando por gravedad, y esto le da, unicosidad y cremosidad, al vino, y se le agrega la parte del garnacha, de la garnacha blanca, o Grenache Blanc, para elevar esa acidez, que se pierde, con ese toque de surlí. Entonces, se obtiene, por decirlo así, más complejidad, con el surlí, pero se le aporta, un poquito más de acidez, que se perdió al contacto, con el surlí, y tenemos este vino mexicano, que a mí me encanta. En nariz y boca, a mí nos disfruta, mucho cítil, con toronca, tenemos de inmune real, que va a ir maravilloso, con el camarón. Tenemos un poquito, de melón verde, y la parte de atrás, y la parte floral, aportada por la garnacha blanca, maravillosa, flores como el geranio, la margarita, es de una parte, muy delicada, es paicia pimienta blanca, por ahí. Este es uno de los mejores, avión blancos, que México produce, hoy en día, amigos, se los digo, sinceramente, es un gran producto, un producto que cada vez, más la gente, está valorando, el sabiñón blanco, hoy por hoy, México, en consumo del sabiñón blanco, ya empató, el consumo del chardonnay, antes era demasiado desfasado, primero el chardonnay, y allá a lo lejos, el sabiñón blanco, y el pino brillo, hoy el sabiñón blanco, ya empató, mismo volumen, con el chardonnay. ¿Por qué? Porque la gente, está gustando las ideas. ¿Qué es lo que más se consume en México? Chardonnay en blanco, Chardonnay, y ahora sabiñón blanco. ¿Y el prosecco va tercero? El prosecco, fíjate que el prosecco, en México somos muy de champán, y de cava. El prosecco es el tercer vino, es un famoso más consumido, en cuanto a país, pero en volumen, el prosecco es más consumido, porque es mucho más económico, el champán. Por eso es, en volumen de cajas, están a la par, primero el cava, luego el prosecco, y después el chardonnay. En dinero, champán número uno, obviamente, cava y prosecco. ¿Cómo lo viste con el camarón? Está muy rico, como dices tú, es porque así, que deja ahí, y va muy bien con el limón. ¿Cuánto grado de alcohol tiene? ¿Cuánto grado de alcohol tiene? ¿Grado alcohólico? Le quiero mandar salud a mi compadre Ángel Salinas, hasta la Ciudad de México, nuestro querido amigo y distribuidor, además de nuestros vinos allá, compadre, saludos a la comadre, a los sobrinos, gracias por vernos, uno de los grandes sommeliers, que tiene la Ciudad de México, mi querido Ángel Salinas, y uno de los restauranteros, también más prominentes, saludos a tu mamá, a la chef Margarita, de Salinas, por favor, qué bueno verte aquí por Facebook, un gustazo, mi querido compadre, saludos a la familia, pues seguimos, seguimos ahora, mi querido Fabi, hijo, qué belleza, los compitas, por favor, hijo, señores, aquí vamos a estar pensando, esto es lo que me gusta, miren mis cartas, porque siempre estamos increchendo, de menos a más, pero aquí mi querido Fabi, me está chiqueando demasiado, yo sé que está en el aniversario, no me merezco tanto cariño, pero la verdad es que se agradece, porque no saben lo que me acaba de traer aquí, miren señores, estas albóndigas, estas albóndigas, de carne angus, y rellenas con queso de cabra, fresca, muy rica, con una salsa, pasta de tomate, de tomate fresco, y ni albahaca, y queso parmesano, como dicen los que hayan visto, la película Wayne's World, o los que se acuerdan de esto, es, I'm not worthy, si no me lo merezco, pero bueno, alguien tiene que hacer esta parte del trabajo, y afortunadamente, me tocó a mí, quiero agradecerle muchísimo a mi jefe, Anton Zúñiga, por mandarme a todos estos grandes restaurantes, a comer bien, a beber mejor, y poder estar con nuestros clientes y amigos, con esta manera de agradecer, la preferencia que nos dan a Baja Wines, como su proveedor de vinos, y además, en el caso de Baja Brewery, este partnership que tenemos, que la verdad ha sido, una fórmula exitosa, y que le agradecemos muchísimo a Fari, por la confianza que depositó en nosotros, y el apoyo que nos ha brindado, para que este proyecto de distancia, sea todo un éxito, entonces bueno, vamos a cerrar el tinto, porque queda dos cervezas más, esta y la última, y la última ya no le quise meter vino, porque la verdad, créanme que, que así solito, está bien. El día de hoy vamos a captar, estas albóndigas, con dos cervezas, digo, pero con una cerveza y un vino, la cerveza es una cerveza muy especial, y aquí si le cedo el micrófono, a Fadi, para que nos platique un poquito, de la cerveza, que es la pelirroja, y esta es otra de las cervezas a mí, que me hacen llorar de felicidad, de Baja Brewery, la tercera cerveza que vamos a probar hoy, es la pelirroja, como la describo, como el balance perfecto, entre el lúpulo y manto, damos aquí un salto, en lo que es el alcohol, ya conseguimos 6 grados de alcohol, las dos primeras eran 4.5, y aquí vamos a un nivel de alcohol, pero balanceada perfectamente, con lúpulos, que le van a dar este sabor maltoso, a la cerveza, como a caramelo, pero siempre con su presencia amargo, amigos, en serio, se los digo, si ustedes, no han probado esta cerveza, no tienen ni idea, de lo que se están perdiendo, esta es una, de las mejores cervezas artesanales, que produce México, hoy en día, y se los digo yo, así de fácil, esta es una de las grandes cervezas mexicanas, como pueden ver, porque se llama pelirroja, pues su color ámbar, totalmente, el estilo es un amber ale, tiene 6 grados, es un amber rojizo, es importante, tal cual, pueden ver, me encanta, la cerveza, el color de la cerveza, que más me gusta a mí, es esta, en particular, maravilloso, amigos, si ustedes han unido alguna vez, fruta roja en una cerveza, porque además tienen la bajaraz, que es otra cosa, también excepcional, raspberry, rambuesa, todo lo que da, esta cerveza señores, es un paraíso, de cereza, y les voy a ser muy específico, los que hayan alguna vez, probado esta cereza, tan cara italiana, la cereza marrosquina, a esto huele, es una cereza muy fina, licorosa, se hace de hecho, un licor italiano, muy famoso con ella, el luxardo, que es un licor muy famoso, a esto huele, cereza, tenemos la parte de caramelo, muy presente, que nos dijo Fadi, se siente presente, es un caramelo fino, bien elegante, su cuerpo es totalmente medio, tirando a cremoso, ya me ingresa una cremosidad, en la boca, muy rica, que delicia, que maravilla, igual con el lúculo presente, el lúculo, es maravilloso, el lúculo, se siente elegante, es una cerveza, amigos, ahora si estamos, en una cerveza cremosa, cuerpo medio, a cuerpo completo, diría yo, es una cerveza, que ya, supera un poquito, menos acidez, obviamente que la surfa, menos acidez, que la yayay, más redonda, de mayor volumen en boca, mucho más, aterciopelada, diría yo, es un producto, realmente excepcional, y pues bueno, miren nomás, que belleza, están rellenas, estas albóndigas señores, bueno, buenísima, es la cerveza perfecta, desde mi punto de vista, para acompañar con cortes de carne, con carne con salsa, igual al pollo con salsa, que tengan esos sabores, respectivos, pero para mí, con un filete, pues, está excelente, y con carne, con muchos sabores, la albóndiga es maravillosa, hablamos mucho de la cerveza, del vino, pero también hay que hablar de la comida, la albóndiga está deliciosa, perfectamente sazonada, y es un spicy que me encanta, el queso, señores, el queso, tiene parmellano rellano por arriba, y está relleno de la albóndiga, estupenda, esta albóndiga, y este si es, ya hablando específicamente, del maridaje, 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 este es el maridaje perfecto, hay una armonía, entre la carne y la cerveza, porque la cerveza, no es tan ácida, y es muy compleja en sabor, cuando se receta, esos sabores a caramelo, que nos dijo Fadi, este, es la presencia de la malta, y una se desbaja, pero con un amargor alto, hace que vaya maravillosamente bien, con la carne, una carne tan condimentada, como esta, deliciosa, que va estupendamente bien, y para el tema del vino, amigos, ahora lo vamos a cambiar, una albóndiga con carne, pues obviamente merece, un gran Pinot Noir, un Pinot Noir, californiano, de una de las regiones más famosas, para hacer este Pinot Noir, en Estados Unidos, que es Santa Bárbara, el condado de Santa Bárbara, que es una de las denominaciones, ADA, que le llaman Estados Unidos, California, ¿verdad? California, este vino, amigos, es el Siglas Pinot Noir 2017, belleza de Pinot Noir, 100% Pinot Noir, porque en Estados Unidos, si hay algunos Pinot Noirs, que les agregan, Betis, Sirá, ¿Toma Traúba? La Uva Sirá, exactamente, para darle un poquito más de color, esto es un poquito, por el fenómeno de la película, que hizo que la gente, empezara a tomar Pinot Noir, sin entender, que el Pinot Noir es la uva, tinta más delicada que hay, entonces brincaron, del Cabernet Samillo, y del Merlot, a tomar Pinot Noir, entonces, mucha gente, para tratar de vender más Pinot Noir, le agregó uvas con más color, más tanino, para hacer un Pinot Noir, como le llamo yo, un Pinot Noir con esteroides, en este caso no es así, este es un 100% Pinot Noir, Santa Bárbara, es una región privilegiada, cerca del mar, una de las zonas, de los viñedos, de las zonas con viñedos de California, más cercanas al mar, esto hace que el aire fresco, en la noche, entre muy fresco, y relaja y refresque a la vida, durante el día, trabaja la planta, sigue creciendo, sigue mandorando la uva, y en la noche, duerme, descansa, y se refresca, la uva, tenemos como resultado, un vino, que se añeja, no en barricas, en tanques, de 5 mil litros, de madera, de roble francés, y roble americano, por un periodo, de 8 meses, nada más, esto se hace, para no matar, el sabor frutal, del vino noir, porque hay otros, que no más, que tienen mucha madera, y es más caramelo, y en este caso, los que somos más, puristas del vino noir, pues si queremos, la acidez del vino noir, nos gusta más, y no esos vino no más, tan caros, eso es lo que iba a decir, me parece un poco ácida, y tiene un poquito más de amargor, que las anteriores, es correcto, es correcto, entonces pues bueno, este es el siglas, vino noir, una vinícola maravillosa, pertenece a un trinquero, para mí, es el vino noir, del portafolio, de Baja Wines, de California, el mejor relación, que ya aprecio, esta calidad, de este vino noir, por 430 pesos, no la vas a encontrar, en ningún lado, ya estamos hablando, de un gran vino noir, y para realmente, disfrutar un vino noir, pues tienes que meterle, a 550, a 650 pesos, ya es la uva, más cara del mundo, la uva más difícil, de hacer en el mundo, recordemos, que solamente, en ciertas partes, como Borgonia, como el Alto Aditya, Horacuscar, en Italia, la Patagonia, en Argentina, Cacablanca, en Chile, Nueva Zelanda, lo que es Marlboro, no Hawkes Bay, si nos vamos a Oregon, en Estados Unidos, y California, pues prácticamente, son los lugares, que hace pino noir, si hablamos, de Cabernet Sauvignon, pues la Cabernet Sauvignon, está en todos los países, que produce el vino, la Merlot también, entonces, es una uva, sumamente delicada, super pica, que busca, estos climas frescos, tenemos esto, con siglas, y para mí, amigos, y mi recomendación, el mejor pino noir, relación calidad-precio, que van a encontrar, en el portafolio, de Baja White, en Estados Unidos, salud con este vino, espero que te guste, espero que te guste, mi Javi, interesante, sabores, cereza, arándano, frambuesa, en este mundo, cuando estamos probando cerveza, y ahorita, en mi caso, el vino, yo no sé mucho del vino, pero de verdad, es una experiencia, gracias por, por darme la oportunidad, de probarlo, es difícil, tú tratas de buscar, los sabores, que te asocian, la cabeza, pero cada vez, que dices un sabor, te llega, de una vez, el cerebro, lo asimila, si cuando dijiste cereza, de una vez, o sea, mi mente vino a ese sabor, y de verdad, está muy rico, y cuando lo probé con la comida, excelente, la salsa de tomate, con la albóndiga, con el queso, van maravillosamente bien, con este pinot, en serio, otro maridaje perfecto, y este es un plato, imagínense, un solo plato, la albóndiga, con la pelirroja, y la albóndiga, con el siglas pinot, maridaje perfecto, desde mi punto de vista, extraordinario, compadre, mi querido compadre, cristalina, tienes que probarlo, compadito, tienes que regresar a los cabos, y llamarme, con anticipación, por favor, y tenemos que apuntarnos, y cantar vinitos, y nos venimos aquí, y disfrutarlo, no sé si quieres, la tercera, o la otra, la dejamos para el ratito, en serio amigos, no saben que delicia, para el postre, ya vi el postre, y ahora, y ahora, y ahora, les digo que estamos súper chiquiados, les recuerdo, Mioneto Sergio Bianco, Prosecco, este es un Prosecco D.O.C., Extra Dry, de la región, de, de, el Tretino Alto Adige, de Prosecco, este es un vino, que cuesta 400 pesos, excepcional, relación calidad, precio, en Prosecco, maravilloso, hilo negro, Invisible Sabiñón Blanc, 2019, ya nos vi en el 2020, este es un Sabiñón Blanc, con un toquecito, 10%, de Garnacha Blanco, Grenache Blanc, es un vino de 500 pesos, y la verdad, créanme que la calidad de este vino, nos vale cada peso de este vino, excepcional, muy bien hecho, el, uno de los mejores Sabiñón Blancs, en México, en serio, está en los top 5, y cerramos con el Siglas, Pinot Noir, 2017, Santa Bárbara Campi, que este es un, Pinot Noir, de 450 pesos, amigos, maravilloso, 430, que no se van a arrepentir, con estos vinos, los precios, de nuestras cervezas, de Baja Blanca, mira la belleza, a ver, señores, si vas a compararlo, con las cervezas, las industrias, mejor, cambia de canal, porque aquí no aplica, estamos hablando de cervezas, hechas con pasión, y con calidad, cervezas hechas con calidad, con los mejores lúpulos, del mundo, me consta, porque cuando vinimos a hacer, la cerveza, en colaboración, con Baja Brew, Baja Ways, Baja Brew, vimos, nos explicaron, de donde traen ellos, un lúpulo, los traen, muchas partes del mundo, los mejores lúpulos, de mayor calidad, y eso cuesta muchísimo dinero, Europa, Estados Unidos, Canadá, y Nueva Zelanda, imagínense nomás, entonces, cuando tú tienes una cerveza, como la surfa, que te cuesta 30 pesos, es una maravilla, 30 pesos, no es nada, en esta economía, que tenemos, con esta calidad, con este cuerpo, con esta sofisticación, créanme amigos, que merece cada peso, que lo pagas, y luego nos vamos, a la, 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 vamos a la pelirroja, y vas a pagar 40 pesos, por la cerveza, creo que es el precio, más justo, que hay, si lo comparas, específicamente, con el resto, de las cervezas artesanales, que cuestan 55 pesos, 60, hasta 70 pesos, la cerveza, artesanal, créeme, que es Baja Brut, es una cerveza, que quiere, y es consciente, de la economía, de los mexicanos, que es una cerveza, mexicana, quiere que todo México, deje de beber, cerveza industrial, y beba, cerveza artesanal, y que no te cueste más, créeme que 30 pesos, 40 pesos, no es nada caro, para una cerveza, de esta calidad, yo te invito, si tienes la oportunidad, en la ciudad, en donde nos estás viendo, en cuentas Baja Brut, por favor, te invito a que lo compres, va a valer la pena, y vas a descubrir, algo más, que una cerveza artesanal, si, cuando la prueben, se van a dar cuenta, la relación precio calidad, es excelente, tenemos, este, ocho estilos de línea, de lo cual, hoy estamos presentando, tres de línea, y ahorita viene la sorpresa, este, faltan otras cinco, que como la cabotella, es una blonde, si quieres, algo oscuro, sin tanto amargo, tiene la escorpión negro, con 5.5 grados de alcohol, que está muy tomable, una cerveza muy rica, con toques a café tostado, este, también está la Baharra, que ya hablaste de ella, es una cerveza frutal, si quieres, este, marearlo con un postre, está excelente, ojo, no es, perdón, la Bajarrastro, es una cerveza dulce, cuidado, es una señora cerveza, con este sabor, afrutado, afrutado, a frambuesa, pero es una cerveza seca, y es como lo dice Fabio, ideal, para acompañar, cualquier tartaleta, que lleve frutos rojos, fresas, cerezas, zarzamoras, grosellas, o la mezcla, de todas ellas, es la cerveza, perfecta, también va, un plato como sushi, o algo, el maridaje siempre es, como que la gente, come con lo que quiere, con lo que disfruta, probí la Bajarrastro con salmón, me encanta, porque el salmón tiene, el omega 3 es muy graso, si llega piel, grasosa y la Bajarrastro, es una combinación, estupenda, amigos, si ustedes prueban el pato, un magre de pato, que por lo que le va a acompañar, una salsa de cereza, de frambuesa, de grosillo, cosas nuevas, que bien, estupendo, un confit de pato, que es este, pato desmenuzado, y le ponen, muchos aquí, a la mexicana, le vamos a poner, unas flores de jamaica, doraditas, tostaditas, con la Bajarrast, en una tortilla de maíz, te vas a ir al cielo, es un taco supremo, maravilloso, excepcional, para que vean, que es una cosa, que se puede mariar, sin ningún problema, ya están llegando, los globos de la celebración, amigos, que maravilla, si, si me están escuchando, están aquí en los cabos, pueden llegar, traten de llegar, temprano, porque como saben, la puerta está reducido, pero aquí vamos a tener, algunas rifas, van a tener, unas gotillas de regalo, de la cerveza de temporada, de invierno, este, y si si quieres, seguimos platicando, porque no hablamos, de la peyote, la peyote, es nuestra, best cerveza, puede ser así, si, es una IPA, con el nombre de peyote, tiene 7 grados de alcohol, una IPU de 70, de 65 a 70, señora cerveza, artesanaria, muy amarga, para mí, cuando la prueba, si sientes esa sensación, de amargor, y de cerveza, de malta, ok, que en el retrogusto, es como si mordiera, la cáscara de una naranja, ese amargor, cítrico, muy rico, el aroma floral, y frutal, cítrico también, amigo, bueno, si es tu favorita, a mí también me encanta, yo la amo, ok, son cervezas, de verdad, que la buscan, llegan aquí, todas las cervezas, que mis amigos, de Baja Búrria producen, pero la cerveza, que mayor, realmente me identifico yo, es peyote, de verdad que si, y, pues, tenemos un stout, un stout con avena, tiene 30% de avena, el otro 70% de malta, explica, es eso muy importante, el stout, porque es una, una wheat, stout, una stout de avena, o perdón, oatmeal stout, ¿por qué? ¿por qué? tiene 30% de avena, y 70% de malta, ¿por qué avena? ¿no? porque no es solo malta, porque la avena, le da un cuerpo, y una cremosidad, extra, que da un sabor, muy muy bueno, las stout se hicieron, este, es un estilo, deriva de las porter, o bueno, se va a ir mandada de las porter, porque en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, se daba prácticamente, como alimento, ok, era muy, es muy calórico, una cerveza muy calórica, con muchas calorías, y calienta, o sea, no, es alimento, que la ayudaba, ese alimento, tal cual, entonces, estado significa fuerte, y comenzó ese estilo, allá en Inglaterra, y fue creciendo, y es uno de los estilos, más famosos, en las cervezas, y el de la familia, y el de la familia, que nos estaba explicando, entonces, tenemos esta gran variedad de cervezas, todas las pueden conseguir, por supuesto, con Baja Wines, aquí en Los Cabos, y en la región, en Baja California, completa, y ahorita vamos, con el postre, que llegó justo a tiempo, justo a tiempo, bueno, y esto es un pan de chocolate, con helado de vainilla, o nieve de vainilla arriba, con su burrito de galleta, Dios mío de mi vida, que maravilla, en lo que destapas, es que se los vuelvo a enseñar, miren, este es, lo que significa Baja Brury, el famoso burrito, persiguiendo a la zanahoria, no para esta gente, no para esta gente, de trabajar, no para esta gente, de tirar para adelante, es importante también, la fundación Baja Brury, que nos platicas un poquito, porque es una fundación, que cuida, protege, a nuestro burro, el asco mexicano, nuestra raza, de la mula mexicana, platicanos un poquito, de esta fundación, ok, primero, voy a platicar un poquito, de la cerveza, como pueden ver, miren la espuma, genial, yo espumo, una espuma compacta, totalmente, que nos da esta, Imperial Stout, ok, aquí ven la cervecita, se pueden ver, ok, este es nuestro segundo año, con la Imperial Stout, el año pasado, la hicimos un café, este año, la hicimos con chocolate, es una Imperial Stout, con nueve grados de alcohol, una cerveza, con mucho alcohol, mucho sabor, porque tiene mucha malta, ok, esta malta, da un cuerpo, totalmente cremoso, a la cerveza, es un postre, esta cerveza, es un postre, está muy, muy rica, aromas a café, todo, cacao, esto, esto es un chocolate, con la cacao, con la cremosidad, los aromas a cacao, a chocolate, a tostado, a madera tostada, con mi percepción, muy rica, de verdad, es una experiencia increíble, con esta cerveza, y lo olemos, y salud, y feliz, este, aniversario de Baja Burry, también, feliz aniversario de Baja Burry, felices fiestas, amigos, a ver, miren, ahí les va, como mexicanos, conocemos el chocolate abuelita, y el chocolate barra, el chocolate de barra, para hacer el chocolate mexicano, de la de veras, a eso huele esta, maravillosa cerveza, café tostado, tenemos un poquito ahí, como de, hoja de tabaco, madera tostada, también nos da, como si, hágase de cuenta, que están tomándose, un caberreza mignon, un red play, con mucha barrica de rojo mexicano, a eso huele, aromas a caramelo, tenemos, este, humo, tenemos madera, resina, ve la locura que voy a hacer yo aquí, chocolate, uff, que felicia, claro que sí, esta fue la cerveza que les dije, que era el secreto, del último platillo, esta es la cerveza, que validamos con póster, obviamente, porque es un chocolate líquido, esto es una belleza, esto es una, maravilla, hecho líquido, para los que, hayan visitado alguna vez, Irlanda, Escocia, Inglaterra, estas son las cervezas, que se beben allá, se beben a temperatura ambiente, porque ya hace muchísimo frío, y esta, es como lo dijo Paddy, esto es un alimento, esto se bebe, como si fuera una carne, un steak, un steak, una cerveza, con siete gramos de alcohol, volumen, nueve, perdón, es decir, nueve, imagínense, o sea, esto te despierta, es mejor que tomarte tres cacias de café, maravilloso, un buen desayuno, un buen desayuno, y bueno, como lo sentiste tú, en lo que tú estás con eso, yo voy para acá, tú hablas, y yo hablo, adelante, si, Baja Breen tiene, cuatro cervezas de temporada al año, una para cada estación, y en este caso, pues una winter, es decir, una burro winter, se llama la cerveza, al estilo es una imperial stout, cuando escuchamos la palabra imperial, en la cerveza, significa que tiene mucho alcohol, tiene un alcohol presionado, nueve grados, pero, yo no lo siento el alcohol, por tanto sabor a malta, por ese sabor a cacao, refrescante, y de verdad, ese cuerpo que enamora, a mí me encanta, y a lo que probé la mezcla, van a estar probando, de verdad, es un postre, o sea, está súper rica, espero que la prueben, edición limitada, está muy, muy rico, pero además, la calidad del pastel de chocolate, ah bueno, aparte, se junta todo, se junta todo lo bueno, y cuando se junta todo lo bueno, tenemos una experiencia, de verdad, increíble, porque todo lo bueno se junta, es excepcional, exactamente, se convierte en una experiencia, amigos, esta ha sido una stacata, de viernes, 4 de diciembre, señores, ya se nos fue el año, nos queda la próxima semana, de ver cartas, porque de seguro, para la tercera semana, todos nuestros amigos hoteleros, van a estar, como se dice en la industria, bien camotes, con tanta ocupación, bendito sea Dios, que todavía tenemos, toda esta pandemia, controlada en Los Cabos, y los hoteles, están funcionando bien, gracias a todos los restaurantes, con vías de seguridad, has visto, que yo te he dicho, que todos Los Cabos, están siguiendo el protocolo, de seguridad, pero aquí en Bacarruya, además de que todo el mundo, tiene sus tapabocas, tienen carepas plásticas, tienen guantes en las manos, dispensadores de gel, por todos lados, a la entrada de este lugar, tiene este marco, desinfectante, correcto, como le llaman, cámara de desinfección, cámara de desinfección, y también está este spray, te desinfecta, imagínate tú eso, y luego vienes, para que te sientas a gusto, como estamos nosotros, y disfrutes de esta delicia, yo te quiero dar las gracias, como siempre, de acompañarnos, quiero agradecer, profundamente a Fadi, gracias a ti, gracias a Baja Wines, quiero agradecer a Baja Brewing, a todo su equipo, a sus propietarios, a la pasión que le echan, al habernos enviado a Baja Wines, el darnos, estas cervezas, mexicanas, artesanales, que están hechas con el corazón, te vuelvo a invitar, a que entres a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, o a Baja Wines Cabo, si puedo antes de terminar, para dar un poquito, que nos saltamos lo del burrito, tenemos una asociación, por decir así, con Rancho Caizuba, donde protegemos al burro de la región, al burro de Baja California, toda la vaca, donde los protegemos, donde los rehabilitamos, hay muchos burros que atropellan, en el camino, y los que podemos, pues los recogemos, los llevamos a este centro de rehabilitación, o este, como se dice, es un rancho, donde tenemos todos estos burritos, ya han nacido varios, verdad, está en peligro de extinción, la gente no lo sabe, es un santuario, esa es la palabra que está buscando, un santuario de burritos, y espero, nos puedan apoyar, aquí en la tienda también, con unas banditas, que más mexicano, que decir que los burros, y viendo en el buen sentido, de que son trabajadores, todos para adelante, la carga que le puedas agregar, y cual sí, es un animal tan noble, con esa es la palabra, noble y trabajador, de verdad que sí, y espero que nos apoyen ahí también, pues nuestra página web, puede ver toda la información que necesiten, y nuevamente, gracias por la invitación, aquí tienes siempre las puertas abiertas, para hacer cerveza, para comer, para lo que quieras estar en su casa. La página web de Baja Brewing, por favor. www.bajabrewingcompany.com Sencillo, se va en la parte de México, www.brewingcompany.com Van a aprender la cerveza, lo que quieran, van a aprender, de este santuario de los burros, van a ver, el tema de los restaurantes, que tienen, la expansión, que está teniendo, esta cerveza artesanal mexicana, que la verdad es que, nos tiene enamorados, aquí nos causa a todos, la mejor relación, calidad-precio también, no lo puedes olvidar, y amigos, en serio, muchas gracias, como te dije, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Baja Wines Cabo, nuestra página web, www.bajawinescabo.com, nuestro canal de YouTube, como Baja Wines, por favor, visítanos, ya tenemos nuestra página web, al 100% funcionando, con todos nuestros vinos, están las cervezas de Baja Wines, allí, si quieres, por favor, contáctanos, y disfrútalo, yo te veo, la próxima semana, última semana, de la primera, quincena de diciembre, y si Dios quiere, te deseo, que la pases de maravilla, cuídate mucho, síganse cuidando, y por favor, si tienen oportunidad, el día de hoy, aniversario de Baja Wines, tienen que venir, porque van a ver, un montón de regalos, sorpresas, música en vivo, si ustedes no ven, porque la cámara, nos está dando nosotros, pero aquí ya estoy, ya está vestido, de 10, no sé si damos una vueltica, ahorita, si se puede, es una maravilla, ahorita las vamos a voltear, para que lo vean, amigos, muchas gracias, gracias, salud, gracias por venir, y a nosotros igual, si nos pueden seguir, en Baja Wines, con Instagram, adelante, muchísimas gracias, amigos, y nos vemos, en Baja Wines, gracias, gracias,